Trabajo duro, persistencia y dedicación. Al llegar a Chicago a principios de 1991, comenzó una carrera en el Sheraton North Shore Hotel, donde descubrió poseir una habilidad de alto nivel artístico y creativo para esculpir en hielo, frutas y verduras. En 2008, abre su propio restaurante, Mexique, en Chicago, con gran creatividad, amor, dedicación. Creó una revolución de la gastronomía mexicana al aplicar las técnicas de la cocina francesa a los ingredientes de la cocina tradicional de México. De los premios más recientes, Mexique fue donado en 2012 con el premio Burmán Michelin, BIP, por segundo año consecutivo. Y el mayor logro de todos fue cuando Mexique consumió su primera estrella Michelin. Muchas felicidades, Carlos. Ahora es el turno de Paco Méndez. Paco Méndez nace en la Ciudad de México en 1982. Empieza su carrera de gastronomía en 1988. En 2001, inicia sus estudios en el Centro Culinario Ambrosía. Realiza entrenamientos en España con los chefs Joel Dorroyo, Juan María Arzac y Ferran Adriano. En 2006, ingresa al restaurante Escuela Alquimia y al Centro Culinario Ambrosía como chef instructor. De 2009 a 2011, se desempeña como investigador, desarrollador gastronómico en Tapas Bar, en la Ciudad de México. Ha realizado múltiples contenidos para televisión e internet. En 2012, llega a Barcelona, España, donde se asoció con Albert Adrián en los restaurantes mexicanos Niño Viejo y Ocasanta. En 2003, es premiado por el Centro Culinario Grossil, su alma mater, como uno de los siete alumnos más exitosos en la historia de la escuela. En 2015, Ocasanta fue a la Ardonada, colonia Estrella y Michelin. Muchas felicidades. Por último y no menos importante, le toca el turno a Roberto Ruiz. Nace en la Ciudad de México en 1975. Inaugura en 2012 su primer restaurante en Madrid, ciudad a la que está vinculada desde hace más de siete años. Antes de eso, Ruiz adquirió en México la experiencia que ahora reinterpreta e integra en su punto MX madrileño. Fue formado como especialista en la cocina mexicana por el chef Ricardo Muñozurita, a quien ha sido siempre fuente de inspiración para Roberto. Su restaurante es Punto MX en 2012, Salón Cascabel en enero de 2015 en José en Madrid y la Cantina Punto MX en septiembre de 2015 en Bogotá. Dentro de sus últimos premios, por supuesto se encuentra a la Orestrella Michelin en 2015, dos soles en la guía Repsol en 2015, premio Salsa de Chiles al restaurante del año en 2013 y al mejor restaurante de cocina extranjera en 2012 y premio Metrópolis como mejor restaurante de cocina extranjera en 2013. Muchas gracias a Roberto y a Noruega. Ahora les cedo la palabra a Francisco Vallejo Gil, Coordinador General de Comunicación Social de Zagapa, quien nos dirigirá un pequeño mensaje.